hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overwatch en este caso estamos con la nueva skin de mercy gente yo tenía un poquito de dinero ahorrado en esta y pues me la he pillado no me he pillado la de hilari ok para que me estampo vale ya se han callado se han callado se han callado pero esta es la skin al aire libre me gusta muchísimo este el corazoncito de gente me gusta mucho pero bueno bienvenidos a ver por favor porque nos hemos quedado aquí vale vale venga yo te ayudo yo te ayudo espérate que me muero yo espérate que me muero what pero como ha pasado esto amigo vale buena buena bueno no pasa nada es que estamos demasiado cerca yo no sé cómo han empezado tan cerca no me he cogido el pack completo simplemente ha sido porque no me sale vale por qué no me sale ahí venga ahí tío venga ven aquí tío en serio en serio ay socorrito socorrito vale 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 le doy le doy vale 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 muy bien que tenemos que salir de aquí no digo que teníamos que salir de ahí yo no sé por qué no me ha seguido el tío este el reinhardt yo me ha dado de pleno es que no puede ser gente iba iba a ver revivir es que es que no me ha dejado ha tenido buena puntería bueno bueno vale vale ok tío en serio tío en serio tío en serio no puedo no puedo no puedo no puedo no sé ni a quién revivía si revivió a no sí sí que revivido sí que revivido no puedo gente a ver mercy es un personaje opa digo que me estampo es un personaje que que para mí no tiene tanto no tiene tanta habilidad es simplemente cura 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 y cura yo no puedo es que no puedo a ver venga dale venga dale tío en serio venga levántate vale ok ay socorrito socorrito que me muero aquí va a ocurrir cositas venga 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 no me cago en me he estampado contra la pared me he estampado contra la pared no me ha dejado moverme me cago en top que rabia me da a ver mercy ya sabéis lo que es mercy es curar curar y curar ese es ese es eso es lo único que me cago en top tío porque no me ayuda la 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 tracer tío me ha visto curando curando a la otra y se la ha sudado no estamos haciendo para nada de resistencia gente que aguento es que no se puede es que no puedo gente no puedo curarle ahí vale a ver me voy a venir por aquí no vale me la juego me la juego me la juego tío me la he jugado pero muchísimo tío es que con mercy es es difícil eh decir lo que queráis pero con mercy es difícil espérate que me la matan a la moira venga tía dale donde vas vale vale tirar tirar dale 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 caña dale caña vale te aguanto no 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 bueno hemos acabado con ella hemos acabado con ella tío es que que me la he comido yo con patatas fritas gente toca cambiar de plan toca cambiar de plan nos superan el número cuidado nos superan el número tío es difícil eh no no es que no puedo no lo puedo no puedo lo siento no puedo lo siento no puedo donde esta mi equipo socorrito tío tío donde esta mi equipo socorro tío encima me estoy con todo tío me la he comido yo sola ay tío no se puede no se puede eh bueno estoy que antes vale está tirando para atrás venga 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 ¿Donde esta? Vale, tío, ven aquí Vale, vale Darle caña, ven a darle Venga Vale Vale, uno menos Espérate que me la matan a esta Vale Vale, epa, 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 epa Socorrito Tío, no puedo, eh No puedo Mercy para mí se mueve un poco lento Es uno de los me gusta Me gusta Mercy porque podemos revivir Pero La veo un poco Los movimientos lentos Si no, sería Para mí de los mejores Espérate que me mueren aquí La gente Espérate Tío, ¿qué hacéis aquí todos? Tío, ¿qué hacéis aquí? Venga, venga, dale Dios De verdad, eh Dios, ha quedado este al mínimo, eh Vale Dios Que haya tenido que ir yo Epa, 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 epa Vale Vamos a ello Ok Ok Vamos bien Me voy a venir aquí Vale Vamos a ir dando Vale, venga Es que yo voy aquí con la pistolita Epa, epa, epa Chuchu, socorrito Tío, socorrito Tío, socorrito Que me da a mí Tío, no puedo, eh No puedo con todos Es que, ¿ves? El equipo enemigo Sí que vienen De dos, tres Pero aquí Me parece que es uno Oye, estamos aguantando, eh Estamos aguantando, gente Vale Vale, hemos aguantado bastante A ver No hemos sido los máximos Pero Bastante, bastante Bien, eh Yo Me puedo dar con un canto En los dientes Siendo Mercy, eh Solo el de la marea Vale A ver No ha sido la mejor partida No ha sido el mejor Todo Pero Ha estado Bastante bien Deciente Mira, aquí tenemos A la Mercy Zombie A ver Sí que a mí me gusta Pero Pero la veo Los movimientos Tengo que Practicar un poco más Con ella Porque Porque sí Es que me lo noto ¿Veis? Yo no tengo el pack completo ¿Vale? Como podéis comprobar El amuleto No me lo he comprado Para qué comprarme el amuleto Si con esto Si yo lo que quiero Es la skin Yo quiero la skin Y esta A ver Me gusta Pero No tanto Me gusta más La que tengo Así que No he comprado nada Solamente he comprado eso Recordad que Aquí en Héroes Os venís aquí Y la skin Que queráis Esta estaba a mil Pues yo la he dado Y he desbloqueado Y lo he hecho ¿Vale? Es simplemente así Así que gente No es mi mejor partida Con Mercy Pero bastante Bastante bien Decente Hemos luchado bastante Y nada Si es que De Mercy De todos los supports Creo que es la que Incluso Menos utilizo Creo que incluso Estoy utilizando más Lucio Cuando estoy fuera de cámara Mercy me gusta Porque Puedes salvar Pero Es el único personaje Deberían de hacer un support Que pudiera también Salvar Pero claro Si hacen el support Pues Mercy Sería un poco A la venta La puñeta Ya no se jugaría tanto Y sin embargo O Mercy es O la amas O la odias No hay término medio Así que gente Así que gente Vamos a ver un momentito Mírame Mira Mira Me ha hecho Una jugada destacada Vamos a ver La jugada destacada Vamos a ver Lo que Overwood Quiere hacer de la IA Que dice que Ha sido una jugada Impresionante Que no es tanto Pero bueno Ya siempre lo hacen A ver Que me dices A ver Aquí hemos Ah vale Esto es casi Cuando hemos resucitado Vale Si que me ha llevado Me ha llevado Por delante A gente Que ahora Aquí tienes que Que cogerlo bien Bueno No está mal A ver No la voy a Coger No voy a Descargarme No voy a Descargarme Pero está ahí Gente Me despide Todos vosotros Muchísimas gracias Vamos rumbo A los 800 Ya queda Bastante poquito Muchísimas gracias A los suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Y de nuevo Muchísimas Bienvenido Y muchísimas gracias Por suscribirte Y si no Pues también lo mismo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y ahora sí que sí Me despido Con un chao Chao